Los cabos están grabando los eventos en vivo señores El evento está grabando en vivo Arriba, los cabos, los cabos Arriba, arriba, arriba Los cabos, los cabos, arriba Y venga sonidito, venga sonidito Venga sonidito, venga sonidito De los cabos resaltar La página de que la sepito La página de que la seco La página de la yo Grabando el evento totalmente en vivo Es la canción porque se lo ve En los mayordopos, en los dos en los mayordopos Mateo el próximo Frácido López Familias norteamericanas Y ya vamos a ir sin la palpa Vamos a ir sin la palpa chiquitita Vamos a ir sin la palpa chiquitita ¡Gracias! ¡Gracias!